Inmaduro, insensible, cruel Sin embargo eres hermoso Destino cruel, no, yo no soy digna No es suficiente, no falta más Pero si hablamos tal vez podría mejorar Palabras, dinero, amor Tenerte enfrente me empieza a cansar Play your book, ¿qué es lo que te molesta? Ahora no he hecho más de escuchar tu egoísmo de ti No he preguntado si te quedo más para decir Y siento que al siendo así Poco me está importando Aún tenerte en esa necesidad No pienso continuar esta confusión Vas a hacer esas cosas y te jactas Aún si me dices cuánto me amas Qué fácil decirlo por diversión Es muy cruel, si no va a ser verdad Ven dime cuánto más vas a seguir Con esto de usar esas palabras y pensar Aunque por ti espera el fin Todo fue en vano Aún después de que estás Tras estas palabras que un día se vuelven un tabú Te pido esta tormenta Te pido esta tormenta detener Sí, por favor No es muy difícil Hablar sin filtros Ahora que puedes responderme a ti Me bastarán dos palabras de ti Tu albosa roja No se puede un correo enviar Querrás un abanico abrir Resulta más interesante ¿Verdad? Si no puedes responder Quiero estar sola Déjame Si no para tus dudas Basta déjame No te importan las palabras Escuchar Quiero en calmo estar Entonces caen Muy dulces Las gotas De lluvia Tú también querrás A salvo de eso estar Quise así Salir hacia adelante Cerré los ojos Quise cambiarme Me creí adulta Me vi perdida Y ahora no hay más Tanta atrás Que no pare la lluvia Por favor Me pego El vino Repito Inhala Exhala Pero al final Si así estás bien Me quedo así Voy a quedarme aquí Basta Si haces cosas Ni te jactas Aún si me dices Cuanto me amas Qué fácil decirlo Por diversión No es posible Un pago sin razón Ven dime Cuanto más vas A seguir Con esto de usar De tabú Tu realidad Aunque por ti Este era el fin Todo fue en vano Aún después de que Estrarte Tu sí puder Para la Rutina Y la ilusión De que Que esta tormenta Siga un poco más Si por favor No es posible No es posible No es posible No es posible Hoy llueve, no me protegeré En la lluvia a casa iré Aún si me dices cuánto me amas Qué fácil decirlo por diversión No es posible un pacto sin razón Ven, dime cuánto más vas a seguir con esto de hoy